Bueno, ni el 65, ni el 75, ni el 85, ni el 95%, ni siquiera el 105% de los catalanes, si fuese esa la proporción que deseara la independencia, habría que dársela. Porque si España quiere suicidarse, lo que tenemos que hacer es impedírselo. Y para impedírselo, lo primero que hay que hacer, sabiendo que la tarea es a muy largo plazo, o sea, a 40 años vista, es recuperar el sistema educativo catalán, desde el parvulario a la universidad, y recuperar los grandes medios de comunicación que operan en Cataluña, empezando por Televisión Española, Radio Nacional de España y la agencia EFE, ni qué decir, tiene TV3, y hacer una política didáctica hacia nuestros compatriotas catalanes de por qué son españoles. Y de que sin ellos, sin ellos, España desaparece. Porque esa es la disyuntiva, que hablábamos antes, Alejo y yo. Si Cataluña se separa de España, España desaparece. No queda un resto de España. Queda un resto de la península ibérica que no tiene ninguna razón de ser como nación, como estructura estatal, por supuesto, y como patria. Ese es el problema, señor Iceta. La separación de Cataluña es la muerte política y civil, además de administrativa y política, de la nación española. Punto. No hay más.